Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, acá seguimos con este Japón. Estoy súper enganchado, la verdad. Y estuve leyendo los mensajes. Y vamos a seguir el consejo que me dan de que golpee con dureza a tío Stalin, que está ahí de caer. Ya se viene el verano. Estamos en junio, pleno verano, así que es momento para iniciar la ofensiva. Vamos a reorganizar el frente y darle con todo al tío. Y ya que tenemos un poco de puntos de comando, le dimos dos habilidades a nuestro comandante de submarinos, que podemos usarlo como comandante de destructores, porque tiene torpedo penetration, más 25. Recordemos que nosotros como japoneses tenemos la lanza larga, así que es más 25. Ya tenemos una movida con este, un 50% de penetración de torpedo. Y con esto los torpedoes disparan cada 3 horas en lugar de cada 4. Bueno, ya más o menos estamos reorganizando el frente un poco. Y juntamos todas estas divisiones de la frontera con Siberia que teníamos por acá. Y vienen todas en camino, ya están las más cercanas acá. Así que ya podemos iniciar las ofensivas. Todo por acá hay ferrocarril, así que esperemos que se puedan mover bastante rápido. De todas formas, tenemos algunas unidades acá que podemos ir moviendo. Así que el objetivo va a ser directamente la próxima estación del Transsiberiano. No es tanta distancia, es distancia, pero considerando que el clima está bueno, calculo que deberíamos poder llegar. Estamos cruzando un puente al salir, va mejor dicho un río, pero como el enemigo está medio sin suministro, fíjense, están al 50% de las unidades, al 70, 60 esta. Así que las vamos a romper bastante fácil. Y me gustaría capturar alguna pista más cerca. Acá tenemos las casas de largo alcance, es la pista más cercana que tenemos. Pero bueno, una pista cercana nos vendría bien para que nuestros vehículos se muevan más rápido. O por lo menos que el enemigo no tenga dominio del aire y haga que nos movamos nosotros más lento. Por ejemplo, acá el enemigo está atacando la vía de ferroviario para demorarnos. Un reporte naval, 5 convoys aliados destruidos. La velocidad es 4.2 aceptable. Y vamos a seguir con apropiación industrial para seguir haciendo crecer el espacio de construcción en Japón, que es pequeñito. Y en paralelo iniciamos a través de los fuertes de Singapur. De nuestra base, vamos a ir avanzando. Tenemos bastante infantería para que nos siga. Acá vamos avanzando, llegó la infantería que nos apoyaba. Son unidades bien entrenadas, todos veteranos. Muy buen equipo. Vamos a ver que todo el territorio este, no sé por dónde quiere ir. Quiere hacer algún atajo. Todo avanza como planeado. Estamos bastante cerca. Pero también estamos casi sin combustible, supongo. Solo dos de distancia. Vamos a presionar en los flancos para que nos jodan. Milagrosamente estamos bien de combustible. Y estamos ahí de Singapur. Estamos tratando de entrar, de hecho, en Singapur. 280 de daño. De daño, floja las defensas. Y para que no moleste, vamos a tratar de expandir un poco la vía. Va avanzando a 3.0, así que sigue a una velocidad aceptable. Y estamos a 1 de distancia. El terreno es bastante plano. Plano, así que buenísimo. Y milagrosamente se pinchó la ofensiva en Singapur. Nos debemos haber quedado sin combustible. Justo lleva una unidad bastante buena. Y esperemos que acá no pase lo mismo. Que no sea chancha a último instante. Estamos yendo por dos flancos, por dos dudas. Y la Unión Soviética ha capitulado. Tenían razón. Solo tenía que tomar ese centro de suministros. Pero bueno. Vamos a ver cómo dividimos esto. Por lo que veo, los alemanes se van a quedar con bastante más que nosotros. Más de cuatro veces más. Hasta los rumanos se van a quedar con la misma tejada que nosotros. Pese a que nosotros hicimos una mega participación. Y a Finlandia, a ver qué le dan. No le dan nada. Solo Alemania y Rumania. Bueno, ahí hay manotíe lo más que pude. Este es el nuevo Japón. Y a los soviéticos les dejamos acá, los gulags. Para que prueben un poco de su propia medicina. Este pedacito. Es de Stalin. Y creamos un estado ahí intermedio. Un estado buffer. Y Alemania llega. Alemania no tiene directamente frontera con Japón ahora. Ah, sí. A ver, a ver quién es este de acá. Sí tiene. Tiene. Tenemos frontera. Así que tenemos frontera con la Unión Soviética. A ver de qué forma de gobierno es la Unión Soviética ahora. Ah, siguen siendo comunistas. Bueno. Pero ahí están. Van a practicar el comunismo en una isla. En Siberia. En Siberia. Y a ver si manoteamos algo de... Sí. Sí, sí, sí. Nos quedamos con el hierro de los Urales. Así que salimos bastante bien parado. Acá cerca del Gladivostock. También manoteamos bastante hierro. Así que, bueno. Buen negocio. Vamos a ver qué hacen los alemanes. Ahora que no tienen de enemigos. Vamos a justificar acá para forzarlos a que tomen Gibraltar. A ver cuántos días. Diez días. Y vamos a ver si se animan con Inglaterra. De cruzar el charco. Y de repente me encuentro con más ejército del que jamás pueda necesitar. Ya no tenemos enemigos. India-Pakistán no existe en Inglaterra comparado con lo que era la Unión Soviética. Y vamos por Singapur para coronar la cadena de victorias. Ya los tenemos rodeados. Estamos atacando en dos direcciones. Contacto naval. Tres convoys aliados destruidos. Abajo de ese, un crucero liviano ruso. Y cuatro convoys franceses. Veamos acá. Acá hay otro par de contactos. Seis convoys ingleses. Y Malaya acaba de capitular. Malaya británica. Y pese a tener los puertos, están totalmente sin combustible. Y declaramos la guerra a España para que se alie con Inglaterra. Y Alemania invada. Y ahora vamos a declarar la guerra a Estados Unidos. Mejor dicho, a las Filipinas para que sea un poco más... Ya es hora de que entre en acción, por lo menos. Ahí está. En diez días declaramos la guerra a Filipinas. Y por lo tanto a Estados Unidos. Y estoy viendo que la Unión Soviética se quedó con cero fábricas. Pero se llevó un millón de personas a vivir acá en la parte más fría de Siberia. El Ártico. Y el llamado Imperio Ruso se quedó con trece fábricas. Que es este escorcito que está acá. No tiene aliados, así que los vamos a atacar también. Otro convoys británicos más. Y otros cuatro. No puedo creer que todavía no me hayan tocado un solo submarino, ni un solo convoy. Bien, y reorganicé todo el ejército. Creamos un ejército bastante grande. Que este es de ocupación territorial. Va a controlar todas las guarniciones de la costa de Asia continental. Y este que es más sofisticado. Viene de las unidades de bastante elite. Que van a tener antitanque. Van a controlar absolutamente todas, todas las islas. Nos estamos moviendo a estas islas para ocuparlas. Y se van a trincherar absolutamente en todo. Los archipiélagos. Y después tenemos un ejército. Que lo dividimos en dos partes. Que es la frontera con Pakistán e India. Estos serían los dos ejércitos que están contra los aliados. Y después tenemos un ejército en reserva. Que lo estamos entrenando también junto con las fuerzas coloniales que no están en acción. Que lo vamos a desplegar en todas estas islas. Listas para la invasión de Australia, de Pakistán e India. Y este es el ejército ofensivo que lo hemos distribuido entre los marinos. Las unidades de infantería. De tanques que están combatiendo en Singapur. Y el último pedacito que queda de la isla de Java. Así que bueno, esto va a terminar muy pronto. Y ya viene la declaración de guerra de Estados Unidos. Y vamos a hacer más fábricas civiles donde haya lugar. En Japón. Y desplegamos cinco nuevos destructores de última generación. Vamos a entrenarlos. Y la flota de minado la vamos a concentrar toda en las afueras de Birmania, al este de India. Los submarinos también. Vamos a extender las actividades al este de India. Y vamos a justificar contra Irán para tratar de forzar a los alemanes también a avanzar por Irán. Ya que, no sé, están ahí y no pueden con Grecia todavía. Y Turquía requiere 250 días. Y adquirimos otra doctrina naval que mejora nuestros ataques de los bombarderos navales. 2 y 2% y menos 2 a menos 20%. Esta reduce la penalización de tener más portaaviones. Creo que podemos llegar a tener cinco portaaviones. Y las guarniciones están llegando, están ubicándose en posición. Y parece ser que mientras estaba atacando Sumatra, en un descuido, los ingleses ocuparon algunas de las islas. Así que, bueno, nuestra frontera estaría por acá. Estas islas del sur están en manos inglesas. Todavía tenemos muchas fuerzas coloniales que van en camino. Así que estoy aguantando un poquito para declarar la guerra hasta Estados Unidos, para no tener tanta tropa en movimiento. Y la última resistencia en Singapur. Y 8 destructores australianos fueron interceptados por Yamamoto. Tres convoys británicos. Cinco convoys de esta bandera que no sé dónde es. Y vamos a llegar a la estación de radar de nivel 2 a nivel 5. Es la que más cerca tenemos de Estados Unidos. Estoy viendo que hay muchos contactos también acá por esta zona. Estos deben ser los submarinos de Manchukuo. Porque no estoy patrullando estas zonas. Y están volteando uno cada tanto. Sí, este sí soy yo. Y vamos a seguir con las refinerías en el interior de China. Y vamos a declarar la guerra a Irán. Parece que España todavía no se unió a los aliados. Por eso no están a salvo de los alemanes. Y acá salen nuestros marines rumbo a Birma. ¿Y por qué Birma? Porque Birma es la única entrada de suministros a todo el frente con China. Esta es la famosa ruta de Birma. La cual proveían de armas a los chinos mientras estaban en guerra con los japoneses. Bueno, nosotros las vamos a cortar de raíz. Creo que por este lado no tienen comunicación de ríos. No figura por lo menos. Así que bueno, estarían perdidas todas estas unidades. Bueno, ahí Irán se unió a los aliados. Así que están en problemas con los alemanes. Y estamos desembarcando en Birma. Desembarcamos al costado y ellos nos están atacando. Y también estamos desembarcando sobre el territorio. Así que es una maniobra bastante arriesgada. Pero bueno, le estamos poniendo todo el calorcito. Vamos a atacar por tierra también. Queda una. Y ahí hay contraataque. Pero bueno, ya es inútil. Perdieron el puerto. Están sin suministros. Van a quedar sin suministros. Y es hora de mandar los tanques. Vamos a mandar todas nuestras divisiones. Las dos de élite. Y la que estamos entrenando de reemplazo. Y perdimos finalmente un submarino japonés. Tres convoys ingleses. Pero se ve que han desplegado a la marina por acá. Cuatro convoys ingleses más al norte. Cuatro más al sur. Otros cuatro encima de esos. Y el ejército de Singapur va en camino. Veintiocho divisiones. El puerto es de nivel cuatro en Birma. Así que más o menos tiene la capacidad. Y finalmente tenemos la doctrina. Que nos da más diez de ataque en tierra. Ataque y defensa. Con lo cual esto va a ayudar muchísimo en la campaña de China. Si lo hubiéramos obtenido antes. Upa, un combate naval. Me lo perdí. Voy a empezar a prestar más atención. Perdimos tres destructores viejos. Y ellos perdieron un acorazado. Un crucero pesado. Un crucero liviano. Diez destructores. Un transporte. Mal para la marina británica. Cuatro convoys más. Cinco convoys más al sur. Y otros dos acá. Muy bien. Y ahí las unidades tienen en orden de avanzar al segundo frente de suministros. Los dejé que ellos comanden la operación. Muy bien. Y llegó el momento que todos esperamos. Declarar la guerra filipinas. Es súper inteligente. Porque están en medio de nuestras vías de suministros. Es una base estadounidense. Que Estados Unidos debe tener cien submarinos ya listos. Portaviones a patadas. Pero bueno. Es hora de probar la potencia del Yamato. Y de nuestros portaaviones. Y encima justo estamos en la operación de Birmania. Que tenemos esta línea de suministros expuesta. Y los ingleses obviamente van a poner todo lo que tienen. Porque todo su ejército en China está comprometido. Sin la línea de Birmania. Que era la que les proveía de suministros. Y ya mandaron la flota. Y bueno. Obviamente confrontamos. Me salieron perdiendo. Pero nuestra flota está en reparación. Así que bueno. Nos queda una flota sola. La de Yamato. Que va a ser. Va a tener que confrontar con Estados Unidos. Y bueno. Con los destructores. Vamos a tener que tratar de. Arreglarnos para. Suministrar. Todas estas islitas. Vamos a ver como resulta. Pero bueno. El que no prueba. No gana. Así que bueno. Va a ser muy divertido. Pero nos veremos en el próximo EP. Les mando un abrazo. Gracias por acompañarme. Chau chau.